Apreciada comunidad médica. Para contribuir con la oportunidad en el manejo y diagnóstico de tus pacientes, el Laboratorio Clínico Hematológico pone a tu disposición la plataforma de consulta de resultados para médicos usuarios de la institución. En la página web del laboratorio www.lch.co encontrarás el vínculo que te permitirá consultar y descargar los resultados de tus pacientes de manera ágil y sencilla. Como primer paso, debes dar clic al recuadro Regístrate y diligenciar los datos solicitados en el formulario. Si ya te encuentras registrado en la base de datos del Laboratorio Clínico Hematológico, al diligenciar tu número de identificación, la plataforma te mostrará un recuadro que te indicará que ya haces parte de ella. En ese mensaje, te indicaremos el correo electrónico que tenemos registrado en nuestra base de datos y al cual te llegará un acceso directo para ingresar a la plataforma web de médicos en donde podrás crear tu propia contraseña. Por ello, no requieres diligenciar los datos del formulario. Cualquier duda o inquietud que presentes con el aplicativo de consulta de resultados, te puedes comunicar en el teléfono 44 44 200, donde recibirás el soporte necesario. En el Laboratorio Clínico Hematológico, tu bienestar lo llevamos en la sangre.